Bien, ¿qué pasó en la familia de Leticia Brediche? A partir de la muerte del papá de Leticia, explotó una interna familiar tremenda. Diego Esteves. Exactamente, se rompió la familia. Dos familias podemos hablar ahora. Muere el papá de Leticia Brediche, Franco Brediche, hace dos semanas. Casado en segundas nupcias con otra mujer, con Susana, la que veíamos recién hablando. Muere Franco Brediche y la denuncia de Susana es gravísima contra Leticia Brediche y sus hermanas. Y también contra los sobrinos de Leticia Brediche. ¿Por qué? Porque los acusa, entre otras cosas, de ocupas. De haber robado lo poco que dejó Franco Brediche. De haber hecho un boquete, literal. Un boquete. Eso es lo que dice Susana, un boquete en una pared para llevarse cosas a espaldas de Susana, la viuda de Franco Brediche. A su vez, Susana tenía una hija, con Franco Brediche, tiene una hija de nueve años, a la cual, según Susana, toda la familia ningunea. Ella hace poco en Leticia porque es la persona más pública de la familia y dice que le ignora, que la situación en el velorio de Franco Brediche fue de una fractura total y las ignoraban y ellas se sienten desamparadas. Porque, lógico, el sostén de hogar, que era Franco Brediche, no está más y no tienen la ayuda de nadie. No solo la ayuda, sino le dan la espalda y les quitan lo poco que tenían, que es esta casa y las cosas que tenían adentro.